Ariadna Gutiérrez anunció a través de sus redes sociales su compromiso con el DJ francés, Cédric Hervé. La historia de la pareja la hemos conocido un poco a través de los medios digitales. Es decir, sus redes sociales. A finales de septiembre de 2018, el día 30, Guitérrez anunció que tenía un nuevo amor. Mi corazón, usó un símbolo de emoji de un corazón, escribió en el calce que acompañó la foto donde presentó a su novio. Mientras, el productor musical colgó ese mismo día una foto donde la describía como, mi cita de esta noche. O la pareja sorprendió a sus fans al publicar una foto de ambos donde Gutiérrez luce un anillo de compromiso. Edit post.